Saludos, un fin de semana más. Les acompañamos para contarles las noticias de los últimos días en la isla de Tenerife. Comenzamos el informativo fin de semana de Canal 10 Televisión. En los últimos 11 años, la isla de Tenerife ha sufrido 5 ceros energéticos, los dos últimos en menos de 12 meses. Esta vez, el fallo que provocó la caída del sistema tuvo lugar en la estación de Endesa, en Granadilla. Ahora, esta empresa pide disculpas. El Cabildo de Tenerife anuncia una auditoría extensa sobre el sistema eléctrico de Tenerife. El miércoles 15 de julio, la isla de Tenerife sufría un nuevo cero energético. Esta vez, el problema se produjo en la instalación generadora de Granadilla. Las comunicaciones se dificultaron, el comercio y la administración se paralizaron. Unelco Endesa ha pedido disculpas ante los ciudadanos tinerfeños. Esta empresa fue multada por la administración canaria tras el otro cero energético ocurrido en septiembre de 2019. Al enfado de la ciudadanía se suma el de los responsables políticos. Me parece que 30 millones de euros no es suficiente para sancionar a Red Eléctrica o a Endesa después del último apago. El 21 de septiembre lo que falló fue un punto, un elemento de la subestación. En este caso, a priori, lo que nos trasladan las compañías es que el fallo se centra en lo que está ante la subestación, que es en uno de los generadores. He estado con poca gente porque no se ha podido sacar el barco como hemos querido sacarlo. Provisionalmente está suspendido hasta que venga la energía eléctrica otra vez. Muy mal, muchas colas y muchas cosas por ahí. Casi no se avanza. Se recuperará el turismo en la isla de Tenerife. Esta semana, la Asamblea de Municipios Turísticos de Canarias se han reunido en el puerto de la Cruz. Bien, bueno, primero darles a todos y a todas las gracias por estar aquí, a esta convocatoria. Para Puerto de la Cruz es una muy buena noticia volver a acoger una actividad de estas características que se celebre en esta ciudad después de hace apenas unos meses formalmente pertenecer a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Era un objetivo claro de este gobierno municipal formar parte de esta alianza, de esta cooperación entre las administraciones que finalmente generamos la economía de este archipiélago. Yo quiero dar la bienvenida a su presidente, que hayan tenido a bien poder celebrar esta Asamblea General en este espacio tan emblemático para la ciudad, ese elemento de polo atractivo para el municipio, pero sobre todo porque hoy en día sigue siendo un mensaje muy claro y el turismo está relacionado con la sostenibilidad y la obra de César Manrique, este lago Martian es el ejemplo claro de haber intervenido en un espacio natural de forma muy sostenible. Es el único museo en el mundo en el que uno puede disfrutar de las esculturas en el baño y como digo, un elemento muy singular de nuestra ciudad. Así que quiero públicamente agradecer a la MTC, a esta gran alianza, esta alianza a la que Puerto de la Cruz se suma, pero que con el presidente, con un alcalde como Fraga a la cabeza, su experiencia en el ámbito municipal, pero sobre todo el trabajo conjunto que se está haciendo desde la propia asociación, vamos a ser muy insistentes en que se nos tenga en cuenta en que en esta situación y la reivindicación de la Asociación de Municipios Turísticos se tiene y hay que alzar la voz ante las administraciones, porque como decía al principio de esta intervención, somos los motores, las ciudades, los municipios turísticos, los destinos turísticos, el principal motor económico del archipiélago. Decirles que esta es la primera reunión presencial que vamos a mantener después del confinamiento, teníamos programadas algunas antes del confinamiento, hemos hecho unas cuantas telemáticamente, virtualmente, y creemos que es importante que se celebre en el Puerto de la Cruz, al fin y al cabo una ciudad es un icono del turismo canario, hay otras también, y hacerlo aquí además en el Lago Martiales, que es un icono de la ciudad turística, que me parece que es un recurso que hay que poner mucho en valor, que teniendo ya su tiempo y siendo recuperado recientemente, parece que es el camino por el que debemos transitar en el futuro inmediato. Decirles que vamos a tener hoy una asamblea, importante, importante, porque por una parte vamos a seguir profundizando, que es lo que nos ha enseñado la pandemia, nos ha enseñado que algunas de las cosas sobre las que veníamos trabajando, concretamente el tema de la sostenibilidad, el tema de la digitalización, ahora ya son perentorias. Dos elementos claves para la desescalada y el futuro inmediato. El primero es la conectividad, necesitamos, la conectividad es una condición, absolutamente necesaria, no es suficiente, tiene que haber otra, pero sin esa no hay ninguna otra, por lo tanto la conectividad es fundamental. Y la segunda es la seguridad, la seguridad yo creo que estamos en una posición ventajosa, se ha trabajado, se ha demostrado, digamos que la pandemia hemos sido de las regiones, digamos con menor incidencia, con una capacidad de respuesta que yo creo que ha quedado claro también, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que establecerlo. Hablamos ahora del municipio de Arona. En las últimas semanas la polémica ha rodeado al grupo de gobierno de la tercera localidad más poblada de Canarias. El alcalde cesó al concejal de urbanismo y el Partido Socialista pidió la cabeza del alcalde y del concejal cesado. Esta semana hemos visto cómo los compañeros del día publicaban esta información. El gobierno de Mena dice que es falso y aclara que en la rueda de prensa se hizo mención explícita sobre el apoyo que el gobierno municipal da a sus trabajadores públicos. Vale estar con el respeto, entiendo que es a los sindicatos, usted me dice del ayuntamiento, por esas comparecencias que han dado. Respecto, esto le tengo que decir que yo respeto profundamente, profundamente a todos y cada uno de los trabajadores municipales. Y de hecho nadie me ha oído jamás, jamás hacer una sola crítica, una sola crítica a los trabajadores. Es más, lo contrario. Siempre he defendido lo contrario. Por lo tanto, como alcalde de Arrona, y sobre todo, quien no ha realizado ninguna crítica jamás, rechazo, rechazo cualquier descalificación de esas características. Y la responsabilidad, sin embargo, de aquellas personas que lo hayan realizado, es a quien deberían ustedes preguntar. Pero yo lo quiero dejar claro. No tengo ninguna cuestión y, por lo tanto, garantizo a mis funcionarios, a su correcto proceder y, fundamentalmente, jamás me escucharán hacer una crítica al respecto. También desde el gobierno de Arrona valoran la decisión de otorgar a la figura del director técnico el poder del urbanismo en esta localidad. La creación del director del urbanismo es una plaza que ya estaba en la RPT de este ayuntamiento, pero que nunca se había optado por fortalecerla y por realmente ocupar esa plaza. Una vez el alcalde asume las competencias del urbanismo, me encomienda a mí, como responsable del área de recursos humanos, que ponga todos los medios, sobre todo en este caso recursos humanos, para que el área se fortalezca y tenga el músculo que necesita para afrontar la situación en la que estamos y que, realmente, sea un impulso importante a este área para solventar ya no solo los expedientes que hay y los que se supone que vayan a entrar, sino, desde luego, también apoyar en lo que es el plan general donde estamos inmersos. Como bien digo, esa figura ya estaba en la RPT y lo que estamos haciendo ahora, y llevaremos a este pleno, es dotarlo económicamente para luego poder realizar un proceso selectivo con todas las garantías legales establecidas para que puedan acceder a él, mediante publicación y libre designación, pues todos aquellos funcionarios de carrera que cumplan los requisitos que nosotros establezcamos en esa libre designación. En otro orden, pero también en el municipio turístico del sur de la isla, nos cuentan que se exonera del pago de las tasas a las terrazas de los locales hosteleros de Arona. La exoneración de tasas, sobre todo, están dirigidas a lo que es la restauración y es el no pagar las tasas de ocupación por mesas y sillas durante todo, bueno, desde marzo, que se inicia la pandemia, hasta el 31 de diciembre de este año. Durante todo este plazo, pues todos los restaurantes y cafeterías no tendrán que abonar las tasas que normalmente abonan, siempre a principios del año siguiente, pues quedarán exentas de pagarlas durante todo este periodo. Repasamos ahora otras noticias de interés en formato breve. Estamos en un espacio natural protegido que desgraciadamente con demasiada frecuencia se suele acolmatar de personas que vienen a, no a pasar un día de playa, sino a prácticamente residir. Y en el que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de ADG han organizado un dispositivo de más de 100 personas, no solo para limpiar, que es necesario toda esta zona, la que tiene que ver con la cala de Diego Hernández y los alrededores, sino también para desalojar a muchas personas que están haciendo ahora un reclamo para que otros muchos vengan aquí. Manifiesto institucional de repulsa ante casos de feminicidio. Lamentablemente nos volvemos a encontrar con un nuevo caso de violencia machista. Carolina ha sido asesinada presuntamente a manos de su ex pareja en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife. Diríamos que dos mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en nuestra tierra, pero en realidad son ya 94 vidas que el machismo nos ha arrebatado desde el año 2003. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de no poner el contador a cero al comenzar el año y seguir nombrando a cada una de las víctimas de violencia machista, pues lo contrario sería invisibilizar y llevarlas al olvido. Hoy visitamos esta desaladora que va a propiciar que tanto San Miguel, Granadilla y Arico tengan agua de mejor calidad, de muchísima mejor calidad, tengan sobre todo garantía en el servicio y no menos importante, no tener que depender de aguas de galería, de terceros, de la compra, para poder garantizar un agua a sus ciudadanos. Digamos que nos garantiza la estabilidad en el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad, sobre todo en la zona costera, que además demanda. Yo creo que es un avance bastante importante. Vamos a conseguir agua de buena calidad, que lo van a percibir la ciudadanía de nuestro municipio. Eso va a evitar que utilicemos los acuíferos y que se puedan dedicar para las zonas de medianía y a la agricultura, que es de los grandes beneficiarios de esta situación. Los próximos tres, cuatro años, el escenario, tanto para los agricultores como en la calidad, para el abasto público de la isla de Tenerife, va a cambiar radicalmente. Pasar a estar del vagón de cola, en cuanto a la regeneración de agua, hasta la cabeza de Canarias. Esta casa tiene un acuerdo de colaboración con Distrito TV, una cadena de ámbito nacional con la que compartimos contenidos. En uno de los programas que aquí emitimos, nuestro compañero, el periodista Félix Rojas, interviene cada semana para repasar la actualidad de las islas en nombre de Canal 10 Televisión. Estamos dando la viabilidad, la posibilidad de una moción de censura en el gobierno de Canarias con la de Román Rodríguez, de presidente, y Casimiro Curbelo, presidente del Código Nacional de la Gomera y portavoz de la agrupación socialista de la Gomera en el Parlamento como vicepresidente del gobierno canario. En otros municipios, en principio, Wimar, que hablábamos la otra semana, era un posible escenario, se han apresurado rápidamente, tanto el alcalde socialista como el primer teniente alcalde de Coalición Canaria, a decir que el pacto está bien, que se lo van a dar, que va a cumplir la palabra a gran puerta, el alcalde de Wimar, le va a dar la alcaldía a Gustavo Pérez, pero visto lo visto, y como es la política en estas islas, y supongo que también en el resto del Estado, pues no nos sorprendamos de que posiblemente Wimar pueda caer también, y que en estos momentos, incluso el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular en Wimar arrebate la alcaldía al PSOE. Y tenemos el problema de Arona, donde se está produciendo una gran pelea entre los propios socialistas, con una mayoría absoluta, que ahora está en un veremos, dado que están siete contra siete. Hoy mismo, el Partido Socialista, sorprendentemente la federal, que mandó un emisario a Arona para arreglar el asunto, que tiene en conflicto casi de guerra civil, a dos facciones del Partido Socialista en el ayuntamiento, concejal de siete responsables, contrato a siete. Santos Cerdán, secretario de organización, secretario ejecutivo de relaciones con los municipios y con las organizaciones de toda España, vino a Tenerife, estuvo reunido con todos los concejales, y se produjo una resolución tanto de la federal como la insular y la regional para que tanto el alcalde como el concejal de urbanismo dejaran al acta. El alcalde José Julián Mena se ha negado, evidentemente, porque no es lo mismo un alcalde que un concejal de urbanismo, por lo mucho que intente decirlo a la federal. Acabamos aquí este repaso semanal a las noticias de Tenerife. Disfruten del tiempo de descanso y continúen con nosotros aquí en Canal 10 Televisión. Este espacio regresará el fin de semana que viene. Les recordamos que el programa La Tertulia acaba la temporada este jueves a partir de las nueve de la noche. Estén atentos y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!